Y ahora sí, vamos a multiplicar polinomios con paréntesis. Para multiplicar este tipo de polinomios, el primer paso es multiplicar los términos que están dentro de los paréntesis. Aquí no tenemos signos de multiplicación, pero se sobreentiende que se multiplican. Entonces vamos a bajar el 4 tal como está y anotamos un paréntesis y dentro de este paréntesis se anota los resultados de la multiplicación. Ojo, en toda multiplicación se aplica la ley de signos. Aquí no tenemos signos, pero se entiende que son positivos. Entonces más por más es más y ese signo debería anotarse acá. Pero el signo positivo por ser al comienzo no se anota sino se deja en imaginario. Bien, entonces vamos a multiplicar el primer término con el primer término. A por A es A al cuadrado. Si tienes dudas para sacar este resultado, entonces te lo explico por acá. A ver, cuando tenemos una multiplicación con la misma base, se deja la misma base por una sola vez, en este caso A, y se suman sus exponentes. Aquí no hay exponente, pero se entiende que es 1. Aquí también es 1. Entonces 1 más 1 es 2 y ese resultado se anota como exponente. Y ahora vamos a multiplicar el primer término con el segundo término. Aquí ya sabemos que es positivo. Entonces decimos más por menos es menos y multiplicamos A por 3 es 3A. Ojo, primero se anota el coeficiente, luego la parte literal. Y ahora vamos a multiplicar el segundo término con el primer término. Aquí ya se sabe que es positivo. Entonces más por más es más. 5 por A es 5A. Y ahora aquí aplicamos ley de signos. Más por menos, menos. Multiplicamos. 5 por 3 es 15. Y cerramos con un paréntesis. A continuación vamos a operar dentro de los paréntesis buscando términos semejantes. Entonces bajamos el 4 y anotamos un paréntesis. Y empecemos con A al cuadrado. A al cuadrado solamente aparece una sola vez. No se repite en otro lado. Entonces se copia tal como está. A al cuadrado. Y ahora vamos a buscar términos semejantes con la letra A. Aquí el segundo y el tercer término tienen A. Entonces estos dos términos son términos semejantes. Tienen las mismas letras. Además se entiende que los exponentes también son iguales. Es decir, aquí es 1. Aquí también 1. Entonces son términos semejantes porque tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces lo que debemos hacer en este caso es unir estos dos términos a un solo término. Y para unir solamente C operan con sus coeficientes. Aquí tenemos menos 3 y más 5. Entonces operamos. Menos 3 más 5 es más 2. ¿Qué hemos operado? A. Listo. Y menos 15 no tiene con qué operarse. Entonces se copia tal como está. Y cerramos con un paréntesis. Y ahora vamos a terminar de multiplicar. Aquí se sobreentiende que son positivos. Entonces más por más va a dar más. Y ese signo positivo por ser al comienzo no se anota, sino se deja en imaginario. Multiplicamos 4 por A al cuadrado es 4A al cuadrado. Más por más es más. 4 por 2A es 8A. Más por menos es menos. 4 por 15 es 60. Listo. Ya está resuelto. Pasemos al siguiente ejemplo. Conservamos 3A al cuadrado. Y abrimos un paréntesis y multiplicamos. Aquí tenemos que aplicar ley de signos porque es multiplicación. Ya sabemos cuando no hay signos se entiende que son positivos. Entonces más por más es más. Y ese signo por ser al comienzo no se anota, sino se deja en imaginario. Y ahora vamos a multiplicar el primer término con el primer término. X por X es X al cuadrado. Ya sabemos cuando tenemos una multiplicación con la misma base, se deja la base por una sola vez y se suman sus exponentes. Aquí el exponente es 1. Aquí el exponente es 1. Entonces 1 más 1 es 2 y ese resultado se anota como exponente. Y ahora vamos a multiplicar el primero con el segundo término. Aquí ya sabemos que es positivo. Entonces aplicamos ley de signos. Más por menos, menos X por 1 es 1X. Primero se anota el coeficiente. Luego la parte literal. Y ahora vamos a multiplicar el segundo con el primer término. Aquí ya sabemos que es positivo. Entonces más por más es más. 1 por X es 1X. Muy bien. Ahora decimos más por menos, menos. 1 por 1 es 1 y cerramos con un paréntesis. Y ahora vamos a conservar 3A al cuadrado. Y abrimos un paréntesis. Y ahora dentro de este paréntesis vamos a buscar términos semejantes. Y el resultado lo anotamos dentro de este paréntesis. Muy bien. Empecemos con X al cuadrado. X al cuadrado solo se repite una sola vez. Y no hay en otro lado. Entonces se copia tal como está. Aquí, y ahora vamos a buscar términos semejantes con X. Aquí tenemos X y X. Dos términos semejantes con coeficientes iguales y signos distintos. Entonces estos se hacen 0. Y el 0 ya no se anota cuando hay otro término distinto a 0. Y menos 1 no se puede operar. Entonces se copia y cerramos con un paréntesis. Y ahora vamos a terminar de multiplicar. Aquí ya sabemos que son positivos. Entonces más por más va a dar más. Y ese signo positivo por ser al comienzo no se anota sino se deja en imaginario. Bien. Entonces vamos a multiplicar. 3A al cuadrado por X al cuadrado es 3A al cuadrado por X al cuadrado. Aquí ya sabemos que es positivo. Más por menos menos. 3A al cuadrado por 1 simplemente es 3A al cuadrado. Listo. Ya está resuelto. Y ahora continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una multiplicación de cuatro factores. A ver el primer factor, el segundo factor, tercer factor y cuarto factor. Como ya sabemos, primero tenemos que multiplicar los términos que están dentro de los paréntesis. En este caso vamos a multiplicar el primer polinomio con el segundo polinomio o el primer factor con el segundo factor. Entonces vamos a bajar el número 2 y anotamos un paréntesis. Y dentro de este paréntesis vamos a anotar los resultados de estos dos factores. Bien. Ojo, en multiplicación se aplica la ley de signos. Aquí no hay signos pero ya sabemos que son positivos. Entonces más por más es más y ese signo debería anotarse acá. Pero el signo positivo por ser al comienzo no se anota sino se deja en imaginario. Entonces multiplicamos el primer término con el primer término. A por A es A al cuadrado. Como siempre, si tienes dudas para sacar este resultado entonces te lo enseño por acá. A ver, cuando tenemos una multiplicación con la misma base, se deja una sola vez la base y se suman sus exponentes. Aquí no hay exponentes pero se entiende que es 1, aquí también es 1. Entonces sumamos 1 más 1 es 2 y ese resultado se anota como exponente. Y ahora vamos a multiplicar el primer término con el segundo término. Aquí ya sabemos que es positivo, más por menos, menos. A por 1 es un A. Ojo, primero se anota el coeficiente, luego la parte literal. Y ahora vamos a multiplicar el segundo término con el primer término. Aquí ya sabemos que es positivo, entonces menos por más, menos 3 por A es 3A. Y ahora vamos a multiplicar el segundo término también con el segundo término. Aplicamos ley de signos, menos por menos, más 3 por 1 es 3. Y cerramos con otro paréntesis y este paréntesis vamos a multiplicar tal como está, A más 4. ¿Listos? A continuación vamos a buscar términos semejantes dentro del primer paréntesis. Entonces bajamos el 2 y anotamos un paréntesis y empecemos con la letra A al cuadrado. A al cuadrado solamente aparece una sola vez, no hay en otro lado. Entonces esto de aquí se copia tal como está. Y ahora vamos a buscar términos semejantes con la letra A. Aquí tenemos uno y dos términos con la letra A. Ojo, esto no participa porque aquí hay multiplicación. Y suma con multiplicación o resta con multiplicación no se pueden mezclar. ¿Bien? Entonces son términos semejantes estos dos términos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos unir a un solo término. Para unir solamente se operan con sus coeficientes. Aquí se van a sumar porque los signos son iguales. Entonces operamos con sus coeficientes. Menos 1 y menos 3 es menos 4 que A. Por una sola vez se anota la letra A. Y más 3 no tiene con qué operarse. Entonces se copia tal como está. Y cerramos con otro paréntesis. Y multiplicado por A más 4. Y ahora sí vamos a multiplicar el primer paréntesis con el segundo paréntesis. Entonces bajamos el número 2 y abrimos un paréntesis y multiplicamos. Primero debemos aplicar ley de signos. Aquí se sobreentiende que son positivos. ¿Qué va a ser positivo? Entonces no se anota si no se deja en imaginar. Entonces multiplicamos el primer término con el primer término. A al cuadrado por A es A al cubo. Muy bien. Y ahora vamos a multiplicar el primer término con el segundo término. Aplicamos ley de signos. Aquí se entiende que es positivo. Entonces más por más es más. A al cuadrado por 4 es 4A al cuadrado. Y ahora vamos a multiplicar el segundo término con el primer término. Aquí se entiende que es positivo. Entonces decimos menos por más. Menos 4A por A es 4A al cuadrado. Aquí cuando tenemos una multiplicación con la misma base. Se deja la base A y se suman sus exponentes. Aquí se entiende que el exponente es 1. Entonces 1 más 1 es 2. Y ese resultado se anota como exponente. Y ahora vamos a multiplicar el segundo término con el segundo término. Entonces aquí aplicamos ley de signos. Menos por más. Menos 4A por 4 es 16A. Y ahora vamos a multiplicar el tercer término con los dos términos. Aquí se entiende que es positivo. Entonces más por más es más. 3 por A es 3A. Y ahora aquí multiplicamos. Más por más es más. 3 por 4 es 12. Y cerramos con paréntesis. Y ahora dentro de este paréntesis vamos a buscar términos semejantes. Entonces bajamos el 2 y abrimos paréntesis. Y empecemos con A al cubo. A al cubo solamente se repite una sola vez. No hay en otro lado. Entonces se copia tal como está. A al cubo. Y ahora vamos a buscar términos semejantes con A al cuadrado. Bien. A ver, aquí solo tenemos dos términos. Y tenemos coeficientes iguales y signos contrarios. Entonces estos se hacen 0. Muy bien. Y el 0 no se anota cuando hay otro resultado distinto a 0. Y ahora vamos a buscar términos semejantes con la letra A. Aquí tenemos dos términos. Entonces vamos a unir estos dos términos a un solo término. En este caso menos 16 más 3. ¿Cuánto es? Es menos 13. ¿13 qué? A. Se anota por una sola vez. Y más 12 no tiene con qué operarse. Entonces se copia tal como está. Y cerramos con paréntesis. Y ahora terminamos de multiplicar. El 2 se va a multiplicar con cada uno de los términos del polinomio. Aquí ya sabemos que son positivos. Más por más va a dar más. Y multiplicamos 2. 2 por A al cubo es 2A al cubo. Bien. Más por menos va a dar menos. 2 por 13 A es 26 A. Más por más es más. 2 por 12 es 24. Listo. Ahí lo tienes. Listo. 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 Adómbito. Listo.